Las mañanas de caminata regresan a Guadalupe y es por medio de su alcalde César Garza que se reanuda esta activación física en donde está invitada toda la comunidad de este municipio. Será el sábado 18 de julio cuando en punto de las 6.45 de la mañana se dé el banderazo para iniciar con este peculiar recorrido. Sí, así es, desde que inició la administración de nuestro alcalde César Garza Villarreal, pues se viene dando cada sábado, principio de mes, se viene dando esta actividad, promoviendo el sedentarismo, los hábitos para subir el cerro, se viene dando esta actividad. Esta caminata terminará cerca de las 10 y media de la mañana, esperando que todos terminen el recorrido. Con imágenes de Lalo Hernández e información de Homero Chávez, para Radio y Televisión Nuevo León, informa Katia Rodríguez.